Hola gente bonita, bienvenidos a Oliva Cocina Mexicana, yo soy Evelin, muchas gracias por estar aquí. Gracias por sus lindos comentarios, recibí muchas peticiones que si podía hacerles un video más detallado, cómo se hace la birria. Pues hoy te voy a enseñar paso a paso esta delicia de receta que te va a quedar riquísima, vamos. Pues bien gente bonita, vamos a empezar con la preparación de la carne. Cabe mencionar que cada región preparamos la birria de diferente forma. Miren, aquí en Sonora nosotros usamos la carne de res, mientras otras regiones la preparan con chivo, cabrito o carnero. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a sazonar la carne y estoy utilizando 10 millos, es una carne muy blandita, muy sabrosa, tiene grasa, pero si tú quieres que tu caldo salga un poco más saludable con menos grasa, la vamos a retirar, la vamos a cortar un poco. Y también estoy utilizando costillitas de res para darle ese sabor que no puede faltar en la birria. Ahora sí, vamos a empezar a sazonarla. Pues bien gente bonita, miren, aquí está la carne de res. Esta carne tiene grasa. Si ustedes quieren que su caldo sea menos grasoso, pueden retirar un poco de la gordura, pero déjenle un poco para que su caldo tenga sabor. Aquí la voy a cortar en trozos, la vamos a sazonar con poquita sal. Esta sal es ligera, es únicamente para que se concentre un poquito más el sabor en la carne. Con todos los ingredientes que vamos a usar, la carne va a quedar deliciosa. También estoy usando, como les mencioné antes, las costillitas. Estas costillitas tienen hueso. El hueso le va a dar mucho sabor a tu caldo a otro nivel. Es riquísimo. A mí me gusta usar costillitas de res. Así es como hacemos la preparación. Pero ustedes pueden usar cualquier tipo de hueso o lo pueden omitir. El hueso nada más es para darle sabor al caldo. Recuerden que tenemos más ingredientes para que esta carne quede bien deliciosa. Pues bien, gente bonita, cuando ya prepararon la carne, que ya la sazonaron con sal y ya está todo listo, la vamos a reservar para hacer el siguiente paso. Vamos a hervir aproximadamente 3 litros de agua en lo que preparamos el adobo. Lo primero que vamos a hacer, miren, es limpiarlo. Así es como les va a quedar. Hay que retirar toda esta parte del chile guajillo. Aquí les voy a mostrar otro chile. Y lo que hago es cortarlo con unas tijeras para retirar todas las semillas. Una vez que ya tienes los chiles limpios, desvenados, los enjuagas para ponerlos a hervir. Aquí es opcional ponerlos a tostar ligeramente. Los pueden remojar en agua o los pueden hervir. Yo los voy a poner a hervir en agua por muy poco tiempo. Este chile es guajillo o como ustedes lo conozcan, también lo llamamos el chile mirasol. En otras partes lo conocen también como el chile california. Me preguntaron que si este tipo de chiles enchilaba. El chile guajillo no tiene picor, es nada más para darle sabor, color a nuestros caldos. Este chile de árbol sí es enchiloso, este sí tiene picor. Este lo puedes omitir o si lo quieres menos picoso puedes retirar las semillas y va a estar menos picoso el consomé. También lo que puedes hacer es agregar menos chile de árbol. Aquí en mi casa nos encanta el chile y yo sí le voy a dejar las semillas. Nada más voy a cortar el rabito y lo voy a dejar así y lo voy a agregar con los demás chiles. Pues bien gente bonita, miren cuando ya hayan lavado ligeramente los chiles para quitarle la tierrita que tiene en el chile empaquetado, a ponerlos en una olla a hervir por muy poquito tiempo. También vamos a agregar los chiles de árbol. Vamos a agregarles agua para ponerlos a hervir hasta que estén suavecitos. Pues bien gente bonita, miren aquí estamos usando tomates roma o los jitomates como ustedes lo conozcan. Y lo voy a cortar en cuatro partes. La cantidad de jitomates que estoy usando, aproximadamente nueve tomates. El siguiente paso, miren aquí tengo una cebolla, la vamos también a cortar y la vamos a agregar al adobo. Yo la voy a partir en cuatro partes y le voy a retirar la cáscara. Agregas un poco de aceite. Antes vamos a agregar el tomate y vamos a agregar la cebolla. Aquí lo que vamos a hacer es zancochar el tomate y la cebolla. Ahora sí gente bonita, miren, aquí es el punto ya para echar los demás ingredientes. Una vez que los tomates ya están bien suavecitos y la cebolla esté bien suavecita, aquí vamos a agregar el resto de los ingredientes. Primer ingrediente, pues es una cabeza de ajo desbaratada. Este adobo lleva bastantes ingredientes, gente bonita, no se vayan a asustar. La birria es uno de los platillos que más especies lleva. Media cucharadita de tomillo, media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de jengibre, puede ser en polvo o puede ser un pedacito módico orgánico. Media cucharadita de semillitas de mostaza, este le da un sabor exquisito al adobo también. Una cucharada de pimienta entera, una cucharada de pimienta dulce, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de semillas de coriandés. Este no es cilantro fresco, son semillas. Y por último, vamos a agregar, miren, este es un bracito de canela, es muy chiquito, muy delgadito. Este lo vamos a agregar también, es muy rico en sabor. Esto lo que hace es una combinación de sabores. Cuando vamos a agregar chiles secos, queda exquisito. Una vez que ya tienes todos estos condimentos en tu adobo, los vamos a revolver para que se integren todos estos sabores. Si uno de los ingredientes no te gusta, lo puedes omitir o puedes agregar menos cantidad. Pero todos estos ingredientes van muy bien, son muy sabrosos, se concentran y queda riquísimo el sabor del adobo para la birria de res. Aquí lo vamos a dejar aproximadamente por unos 3 minutos más en flama baja. Y vamos a agregar, ahora sí, los chiles ya hidratados. Pues bien, gente bonita, así es como les va a quedar el adobo. Este adobo tomó aproximadamente 3 minutos, les había mencionado 5. Fueron 3 minutos a una temperatura muy, muy baja y lo tienen que estar cuidando que no se les vaya a quemar. Darlo moviendo para que quede una textura muy suave y que sea fácil para que la licuadora lo muela y les quede con una textura muy sabrosa. Casi como puré, ahorita van a ver, ahorita van a ver qué bonito, qué precioso va a quedar este adobo. Ahora sí, vámonos para la licuadora para moler el adobo. Pues bien, gente bonita, aquí ya separé aproximadamente, son 2 tazas de agua de la cocción de los chiles. No la voy a necesitar toda, nada más es para que me ayude a licuar el adobo en la licuadora y sea más fácil de molerlo. Ahora sí, ya vamos a empezar para agregar los ingredientes en la licuadora para la preparación del adobo para la vida. Con la ayuda de un recipiente voy a agregar todo el adobo y lo voy a agregar aquí para pasarlo a la licuadora. Agarren todo el juguito, que no les quede nada. Ahora sí, miren, de aquí lo vamos a licuar dos veces, lo vamos a licuar más de una vez porque me sobró, tengo que terminar de licuar. En este caso vamos a empezar con la primera ronda para empezarla a licuar en la licuadora. Lo vas a agregar, taza de la cocción de los chiles o un poquito menos, depende qué tan jugoso les haya salido la preparación del adobo. Reservar en un plato. Este adobo yo no lo cuelo, me preguntaron que si lo colaba. Yo no lo cuelo porque a mí me gusta la textura y su sabor de todos los ingredientes. Nada más hay que asegurarse que los ingredientes como los chiles o ajillo estén bien desvenados, que no tengan semillas, para que no se les vaya a venir esa semilla en el recaudo. Si lo quieren colar es opcional, la diferencia va a ser que les va a salir un poquito menos condimentado y el color que obtiene la carne a la hora de la preparación va a ser un poquito menos, menos, menos color. Pues bien gente bonita, miren, aquí el agua ya está hirviendo en lo que hicimos todas nuestras preparaciones para el adobo y sazonamos un poco la carne. Este es el punto, es el siguiente paso para agregar el adobo en el agua caliente. Vamos con el segundo porción. Aquí viene la segunda porción de adobo y la vamos a agregar también. El poco adobo que les haya quedado en el plato, agrega el agua y nada más lo agregas, lo revuelves y lo agregas al agua. Una vez que ya tienes el adobo lo vamos a revolver y este adobo ya está listo y vamos a agregar ahora la carne. Y gente bonita, estoy usando costilla de res, ahora sí, miren gente bonita, aquí lo vamos a mezclar y si ustedes pueden notar, miren qué bonito color, se va a cocinar y va a empezar a cambiar de color. Va a quedar precioso, preciosa esta birria, riquísima, con carne de res y les va a encantar. Aquí gente bonita voy a agregar vinagre de manzana, el cual es más accesible para encontrar. Tradicionalmente se hace con cáscara de piña, es un proceso un poquito más largo pero lo vamos a omitir. Vamos a agregar por último las hojitas de laurel. Después de haber agregado las hojitas de laurel y el vinagre, aquí gente bonita, la carne les va a tomar aproximadamente de dos horas a tres. En el último video que hice de la birria, cociné nueve libras de carnes malas costillitas, eso tomó cinco horas aproximadamente. Aquí depende mucho cuánta cantidad de carne es la que vas a usar para que más o menos puedas calcular el tiempo. Ahora sí, aquí la vamos a dejar, la vamos a estar checando, probablemente puede ser menos tiempo de tres horas o las tres horas que las pueda completar. Los veo en un rato. Pues bien gente bonita, cuando empiece a dar un hervor, aquí vamos a agregar la sal, la sal es al gusto. Ahora sí, lo vamos a seguir dejando cocinar y los veo en un rato. Pues bien gente bonita, miren, aquí ya pasaron dos horas con treinta minutos, esta birria de res ya quedó lista. No agregué más agua, es la misma cantidad de agua y así es como me quedó la birria. Como ustedes pueden notar, el color está precioso, rojo, bonito. Déjenme les enseño aquí un pedacito de carne, miren qué preciosa está. Así es como les va a quedar su birria también. Bien, esta carne está bien blandita y ahorita la vamos a deshebrar para preparar un rico y delicioso consomé. Ahora sí, vamos a apagar el fuego y la vamos a pasar a cortar para que vean cómo quedó esta delicia. Ya está listo este consomé y es el consomé que ustedes pueden separar para los famosos quesavirria tacos. Aquí, miren, les voy a enseñar cómo está la carne, es que está muy caliente y no me quiero quemar. Tengan mucho cuidado cuando saquen la carne. Miren, aquí les voy a enseñar qué preciosa, qué blandita está la carne. La carne se cae sola, se desbarata sola. Miren nada más qué preciosa. Esta carne está lista. Ahora sí, lo que vamos a hacer es deshebrarla para hacer tacos. Pueden hacer sus quesavirria tacos o también lo pueden disfrutar deshebrada en un platillo para hacer un rico y delicioso en consomé. Ahora sí, esta carne ya quedó lista. Sirve la carne caliente ya sea cortada en trozos o deshebrada, como te guste. Agregas caldo en platos hondos o tazones. Y también lo puedes acompañar con tortillas calientes y una salsa picante si así lo deseas. Listo para servir y disfrutar. ¿A poco no se les antoja? Si te gustó y te ayudó, regálame un like y comparte. Sigue dejando tus comentarios, me encanta leerlos. Yo les respondo a todos. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de las recetas nuevas. Muchas gracias, bendiciones, los veo a la próxima. Con permisito, pero voy a seguir terminándome y probando este rico y delicioso consomé. Hasta luego. Bye. Riquísimo. Riquísimo domingo